¡Ay, mírate! ¡Un blanco de práctica! Yo me ocuparé de esto. ¡Al fin un poco de acción! ¡Buen intento! ¡Hagamos que esto sea divertido! ¡Impecable! ¡Por aquí! ¡Ya te tengo! ¡Ah! ¿Viniste hasta aquí para morir? ¡Listo y acabado! Me llamo Samira. Intenta no hacerme perder el tiempo. ¡Cómprate algo lindo! ¡Yo pago!